de manera coordinada. Por eso, desde aquí hago un llamado para seguir fomentando esa sinergia que hasta hoy ha prevalecido. Tenemos la convicción de que este trabajo nos llevará a obtener resultados positivos en beneficio de todas y todos ustedes. Señor Presidente, a nombre de la Comisión Estatal de Atención Integral a las Víctimas quiero reiterarle nuestro apoyo y respaldo a usted, a su gobierno, para seguir trabajando por los celayenses y en especial por las víctimas de este municipio. Nuestra solidaridad, les comparto nuestra solidaridad siempre. La Comisión Estatal para Víctimas de Guanajuato es por ustedes, es para ustedes y cuenten de verdad siempre con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Quiero agradecer de verdad de corazón su presencia en este pequeño pero muy significativo acto que llevamos a cabo el día de hoy. Hoy, como ya se ha comentado, conmemoramos una fecha muy significativa que otorga reconocimiento y voz a miles de personas en nuestro Estado y en el país, que antes no contaban con ese derecho. Y demuestra que mientras haya memoria y mientras haya lucha, siempre habrá esperanza. Quiero saludar con mucho respeto a los integrantes del Presidio, al ingeniero Javier Mendoza Márquez. La tolerancia aún está en proceso de construcción. Son muchos avances los que existen, pero también es mucho el camino que aún nos falta por recorrer. No es opción permanecer de brazos cruzados ante una problemática tan relevante y que tanto nos duele como es la desaparición de personas. En el gobierno del Estado de Guanajuato entendemos el sentido de la lucha y la situación tan compleja que viven las familias cuando alguien de sus seres queridos no llega a casa, cuando uno de nuestros seres que amamos falta. Reconocemos de manera muy respetuosa su sentir y ponemos manos a la obra para ayudarlos en su búsqueda. Ustedes luchan con todo su corazón, su fuerza y su alma para conocer el paradero de sus seres amados. Y desde el gobierno también nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Yo soy una convencida de que el diálogo y la entrega que hacen todas y todos ustedes hoy viene de frutos. Soy aliada de ustedes en este camino. Así me reconozco y así quiero seguir trabajando de la mano de ustedes. Desde la Secretaría que encabezo y abrazamos la firme convicción de que juntos, juntas, podemos hacer más y acompañarlos cada vez más en las búsquedas que ustedes llevan a cabo. Quiero decirles además que estaremos fortaleciendo, como ya lo comentaba, ambas comisiones, trabajando de la mano de ustedes para garantizar la no repetición de este tipo de hechos. Hoy lo que nos convoca es justamente este mural, este hermoso mural que yo sé que tiene el corazón de cada una de las familias, que nos recuerda la lucha que no solo es de ustedes, la lucha que compartimos también como gobierno. Hoy quiero decirles que a lo largo y ancho del Estado estamos promoviendo también estos espacios de memoria, que nos recuerden, que no nos hagan olvidar y que nos motiven a seguir trabajando todos los días para regresar a nuestros seres queridos a casa. No están solas. Vamos a seguir trabajando, Marisol, por tu chapis, por las hijas y hijos de todos los que hoy están aquí. No están solos. Cuentan con gobierno del Estado y con el compromiso firme de nuestro gobernador de seguir impulsando acciones que nos permiten regresarlos a casa. Gracias. Me gustaría mucho que en este día en el que estamos reunidos en torno a las familias de las personas desaparecidas. También escuchemos este mensaje de Marisol. Marisol, si nos pudieras compartir unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos y cada uno. ¿Ustedes esto no estaba planeado? Más bien, estoy acá, principalmente con mi cría. Mi chapis tiene 28 meses que desaparece. No decidimos estar acá, ni sentados, ni yo acá. Pero sí decidimos ser madres buscadoras y llegar. No estamos buscando solamente a cada uno de ustedes. Tú tienes mis ojos. Yo tengo tus ojos. Solo queremos encontrar a nuestros críos. Ellos tampoco decidieron desaparecer. Pero sí nos decidieron y nos eligieron a nosotros como madres. Y nosotros los vamos a impulsar a que encuentren su luz. Somos madres tierras. Y debemos de estar muy orgullosos de levantar la mirada y decir, aquí estoy, de pie. Y todos los días nos caemos, pero todos los días nos volvemos a levantar. Con toda la interesa y todo el orgullo y la fortaleza de que ella, mi chapis, me escogió como mamá. Y soy eternamente agradecida con Dios. Porque la tengo acá. Ya la encontré espiritualmente. Y pronto la voy a encontrar a ella para poderla darle un tributo más grande. Pero esto es honrar a nuestros críos. Honra a Dios. Honra a tu crío. Honrate a ti misma. Y honra a las personas que nos van a colaborar. Porque es una colaboración humana, ¿no? Y es un compromiso y una promesa de que vamos a estar tranquilos. Y juntos vamos a llegar. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, gracias. Muchas gracias.